¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a transitar el Camino de la Fortuna con este bingo solidario de los bomberos de nuestra localidad de Totoras. Bienvenidos a todos. Gracias por estar del otro lado. Gracias a los chicos de la 91.1 FM Espacio. Y por supuesto, el agradecimiento a Darío, a Cristian, a Gerardo, a la gente aquí de nuestro querido Canal 4, en la frecuencia 2 de su tele. Hoy estamos en este viernes 18 de septiembre, esperando que llegue la primavera, el último viernes del invierno. Ahí está entonces. Gracias por estar del otro lado. Te decía que estábamos con este bingo solidario de los bomberos para todos ustedes. Agradecerles. Nos hace muy bien saber que están del otro lado, jugando, en familia y como si fuera poco colaborando con esta gran entidad que tenemos en nuestra querida Totoras. Hoy para este bingo, como siempre, tenemos el cuaterno en 1.600 pesos, la quintina en 2.000. El acumulado, el de mayor recompensa, como siempre digo, estará en 32.500. Sumando estas tres modalidades vamos a llegar hasta la bolilla 44. Esa va a ser la que marque el tope para saber si queda vacante o si hay un ganador en el acumulado. El cartón lleno, el clásico cartón lleno, pero no cuando llegás a un lugar y te dicen cartón lleno, no. Este te puede llevar dinero, el cartón lleno está en 6.000 pesos y el consuelo estará en 2.000 pesos. Premios para todos, para todos los que participan y juegan y colaboran con los bomberos. En estudios, en controles, piloteando los destinos de este bingo está el señor Dario Tawil. En la parte tecnológica están los señores Lucas, Juan y Paulito. Y en el estudio menor de la televisión mayor de la región está Mario en el bolillero. Y quien te habla, Leo, echa a andar el bolillero, Mario. ¡Vámonos más! Basta de cháchara y atrévase a soñar a tan solo 20 pesos el cartón. Juega, colabora, se divierte en familia. Ahí está, el primer número que ve la luz de este estudio es el número 18. Como el día de hoy, ahí está el número 18. Aparece el primer número en este viernes. ¡Vamos! ¡Seguimos! Jugando por el cuaterno. 1.600 pesos. Aparece ahora el número 74. 7-4. Número 74. Número 74. En el comienzo, en el amanecer de este bingo solidario de los bomberos de nuestra ciudad de Totora. Ahí está el número 84. 8-4. Número 84. Como siempre digo, el saludo a los vendedores, a los comercios que tienen y ofrecen el bingo. Y también a todos los muchachos de ahí del cuartel. Ahí está entonces el saludo y el reconocimiento para todos ellos. Aparece el número 25. 2-5. Número 25. Número 25. Buscando el cuaterno, buscando los 1.600 pesos para un ganador o para varios ganadores. Ahí está el número 27. Número 27. Número 27. 2-7. Número 27. Aparece ahora el número 73. 7-3. Número 73. Seguimos. Despacio y con buena letra. Ahí aparece ahora el número 13. Número 13. ¿Quién dijo Jetta? Apareció el 13. Ahí está entonces. Buscando el cuaterno, buscando los 1.600 pesos para un ganador. Aparece ahora el número 39. 3-9. Número 39. Número 39. Aparece ahora el número 9. Ahí está, solito el 9. Número 9. Número 9. Cuaterno. Cuaterno. Sí, señor. Apareció el cuaterno. Felicitaciones para ese ganador porque un solo ganador se lleva 1.600 pesos. Los números en este cartón. 9, 27, 39 y 73. Ahí está. El bingo tiene la B de Bertotti. Negocios y servicios inmobiliarios en nuestra coqueta ciudad de Totora en plena Avenida San Martín. Ahí está entonces el cuaterno. Un solo ganador. Empezamos a jugar por la quintina. Vamos. Vamos por la quintina. Ahora el numerito que aparece es el número, 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 número para todos ustedes, para los muchachos de la FM Espacio 91.1 que nos ayudan a llegar a los distintos lugares de la región. También el reconocimiento para ellos seguramente estará Charly, Gerardo, Pablo, también Matías. El reconocimiento para todos ellos. Los muchachos de la 91.1 FM Espacio. Este bingo solidario que el acumulado, el de mayor recompensa hoy tendrá 32.500. Ahí está entonces, vamos a llegar hasta la bolilla 44. Ese va a ser el tope para saber si tenemos un ganador, varios ganadores o si queda acumulado el pozo. Y no se preocupe señora, señor, porque siempre tiene revancha, tiene desquite. Tendremos el cartón lleno en 6.000 pesos y el consuelo en 2.000 pesos. Ahí está entonces, seguimos con este bingo solidario que tan solo 20 pesos el cartón, como siempre te digo y no me canso de decirte, jugás, disfrutás en tu casa y colaborás con este bingo solidario que ayudás a los bomberos, a esta gran entidad de aquí de nuestra localidad de Totoras. Desapareció el número 15, ahí está, número 15, para empezar a jugar por la Quintina. Para ir cercano, me encanta. Si traes tu negocio a Galicia tenés adelanto de sueldo para tus empleados a tasa cero. Tu cuenta y terminal LAPOS gratis, financiación online para insumos y maquinaria agrícola. Vamos a llegar lejani. ¡Lejani! Seguimos entonces, todo en marcha, todo en señal de ok. Aparecía el número 15 en este bingo solidario para arrancar la modalidad Quintina. El número 15 apareció. Seguimos. Echa a estar el bolsero Mario. Si recién te prendés a la tele, te enganchás a la radio. Te digo que el Cuaterno, un solo ganador, 1.600 pesos. Estamos jugando por la Quintina, que tiene 2.000 pesos. Aparece ahora el número 11. Ahí está, número 11. Sí, señor, número 11. Sí. Seguimos con el amigo Mario en el estudio menor de la televisión mayor de la región. Ahora aparece el número 41. 4, 1. Número 41. Número 41. Número 41. Ahí está, el número 61 es el que aparece. Número 61. Seguimos recorriendo la Quintina. Y buscando el ganador de esta modalidad. Ahí está, que tiene 2.000 pesos. Aparece ahora el número 32. 3, 2. Número 32. Número 32. Número 32. Recorriendo el camino de la fortuna de este bingo solidario de los bomberos. Ahora aparece el número 77. 7, 7. Número 77. Número 77. Aparece y ve la luz del estudio, el número 65. 6, 5. Número 65. Quintina, Quintina, ahí está. Sí, señor. Quintina, un solo ganador. Felicitaciones para él. Aparece la Quintina en este viernes 18 de septiembre. Camino a la primavera. Este cartón que tiene estos números. 18, 32, 41, 65 y 74. Ahora sí, nos metemos de lleno en el acumulado, en el de mayor recompensa. El bingo, como siempre te digo, tiene la B de Bertotti. Negocios y servicios inmobiliarios en nuestra ciudad de Totoras. Empezamos a jugar por el acumulado, por el de mayor recompensa. Echa a andar el bolillero Mario. Ahí está, suerte para todo el mundo. Renovamos la esperanza para toda la gente. Y aparece el número 36. 3, 6. Número 36. Número 36. Mucho camino para recorrer. Tenemos para llegar al tope que nos dirá si hay ganador o queda vacante. El de mayor recompensa aparece. La desgracia aparece el 17. ¿Quién dijo la desgracia? Apareció el 17. Ahí está entonces para darle suerte a un ganador. Están los que creen en esos números también que son de suerte. Así que bienvenido entonces. Ahí está el número 28. 2, 8. Número 28. Número 28. Empezamos a jugar. Ya has metido en la modalidad del acumulado. En el de mayor recompensa. Un solo ganador para el cuaterno. Un solo ganador para la quintina. Aparece el número 53. 5, 3. Número 53. Número 53. Seguimos. Ahora aparece el numerito 50. Ahí está. Redondito. El 50. Apareció el 50. Número 50. Sí, señor. Un solo ganador para el cuaterno. Uno para la quintina. Ya estamos transitando el camino del acumulado. El de mayor recompensa. Aparece ahora el número 89. 8, 9. Número 89. Número 89. Número 89. Seguimos. Aparece y ve la luz. El 3. Ahí está. Solito el 3. Número 3. Ahí está. Seguimos. Sí, señor. Sí, señor. Aparece ahora el número 29. 2, 9. Número 29. Número 29. Anota y anota, Paulito. En todos los bingos que lo han encargado. Ahí está para todo el barrio, Paulito. Tiene un listado terrible. Aparece ahora el número 47. 4, 7. Número 47. Número 47. Ahí está. Aparece el número 82. 8, 2. Número 82. Número 82. Seguimos jugando. Y buscando el pozo del acumulado. Si queda vacante o si hay un ganador o varios ganadores. Aparece el número 64. 6, 4. Número 64. Número 64. Con 20 pesos que vale el cartón. 35. Aparece el 3, 5. Número 35. Número 35. Seguimos recorriendo. Y buscando el acumulado. Aparece el número 68. 6, 8. Número 68. Número 68. Un par de bolillas más y hacemos el repaso para los que recién se prenden a la tele o se enganchan a la radio. Aparece el 5. Ahí está, solito el 5. Número 5. Seguimos con el acumulado. El número 22. 2, 2. Número 22. Número 22. Con esta sana costumbre de jugar al bingo solidario de los bomberos. Para toda la gente de Totoras y de la región. Seguramente ahí está. Aparece el número 55. 5, 5. Número 55. Número 55. Número 55. Tenemos ahora el número 23. 2, 3. Número 23. Número 23. Una más y repasamos. Aparece ahora el número 70. Redondito el 70. Si para vos que recién te prendes a la tele o te enganchas a la radio. Te digo que el cuaterno hubo un solo ganador. La Quintina un solo ganador. Y ahora estamos en el acumulado. Y es tiempo de repaso. Ahí está entonces. Aparecieron hasta el momento los números. 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17 y 18. 22, 23, 25, 27, 28 y 29. 32, 35, 36, 39, 41, 47, 50, 53, 55, 61, 64, 65, 68, 70. 73, 74, 77, 82, 84 y 89. Parte final de este acumulado. Renovamos la esperanza. Echa a andar el bolillero Mario. Y transitamos de aquí hasta el tope de las bolillas para saber si hay un ganador, para saber si queda vacante. El acumulado apareció el 7. Ahí está solito el 7. Número 7. 32, 500 tiene esta modalidad. El de mayor recompensa para el día de hoy. Aparece ahora el número 63. 6, 3. Número 63. Número 63. Seguimos. Ahora el numerito que aparece es el 42. 4, 2. Número 42. Número 42. Aparece el número 8. Ahí está solito el 8. Número 8. Número 8. Recorriendo este bingo solidario de los bomberos aparece el número 90. Redondito el 90. Apareció el 90. Número 90. Aparece ahora. Número 38. 3, 8. Número 38. Extraemos 4 bolillas más y marcará el tope de este acumulado. Aparece ahora el número 81. 8, 1. Número 81. Número 81. Aparece ahora y ve la luz. El número, 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 número. 33. 3, 3. Número 33. Número 33. Parte final del acumulado. El número 31. 3, 1. Número 31. Una bolilla más. Aparecía el 31. Esta bolilla marca el tope. A ver qué dice. Vamos. Vamos. El numerito que aparece y ve la luz y marca el tope de este acumulado es el número 72. 7, 2. Número 72. Número 72. Dos vacante, 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 vacante. Ahí está. Se va a 35.000 pesos, ¿eh? Ahí está. Sí, señor. Para terminar septiembre y arrancar la primavera el viernes que viene. Ahí está entonces vacante quedó el acumulado. Pero no se preocupe, Doña Rosa, ¿eh? No le pega la mesa a la milanesa. No tiene nada que ver, ¿eh? Ahí está entonces. Tiene revancha. Tiene desquite. Con el cartón lleno echamos a andar el bolillero, Mario. 6.000 pesos para esta modalidad. Hasta el cartón lleno. Estamos jugando. Aparece el número 58. 5, 8. Número 58. Número 58. Seguimos. Aparece el numerito 2. Ahí está. Solito el 2. Número 2. El 2 buscando ya el cartón lleno. En el cuaterno un solo ganador. En la quintina un solo ganador. El acumulado quedó vacante. Hay 35.500 para el viernes que viene. Aparece ahora el número 60. Redondito el 60. Número 60. Número 60. Hasta completar el cartón del ganador. El clásico cartón lleno. Ahí está. Redondito el 10. Ahí está. Aparece el número 10. Aparece el número 10. Es bingo. Bingo. Sí, señor. Bingo. Un solo ganador se lleva 6.000 pesos. El bingo tiene la B de Bertotti. Negocios y servicios inmobiliarios. En plena avenida San Martín. En nuestra coqueta ciudad de Totoras. Un solo ganador. En el cartón lleno estuvo cerca del acumulado. Ahí está entonces. Se lleva 6.000 pesos. Este bingo que tiene la B de Bertotti. Negocios y servicios inmobiliarios. El ganador con este cartón que tiene estos números. A ver, 3, 10, 17, 22, 23, 33, 36, 47, 50, 53, 64, 70, 72, 84 y 89. Ahí está. Un solo ganador. En el cartón lleno se lleva 6.000 pesos. Y también tenemos desquite. Tenemos revancha. Llega el consuelo ahora por 2.000 pesos esta modalidad. Vamos Mario, a ver. El numerito que aparece es el número 12. Ahí está. Número 12. Número 12. Ahí está. No, vamos. Una chance más. Para buscar él o los ganadores. O ganadoras. Por supuesto, aparece el 14. Ahí está. Número 14. Seguimos. Sí, señor. Seguimos en el consuelo. Para el asadito del domingo. Estos 2.000 pesos no vienen nada mal. Ahí está. Entonces, ahora aparece el 30. Redondito el 30. Número 30. Número 30. Vamos. Vamos. Buscando el consuelo. Aparece ahora el número 85. 8-5. Número 85. Número 85. Vamos. Sí, señor. A tres cartones le está faltando un número. Número. 80. 80. Ahí está. Redondito el 80. Aparece el 80. En la noche de hoy. Número 80. Aparece ahora el número. Número 66. 6-6. Número 66. Número 66. Seguimos recorriendo este premio consuelo. El número 78. 7-8. Número 78. Número 78. Seguimos. A seis cartones le está faltando un número. Será este. Será el 54. 5-4. Número 54. Número 54. No. Sí, señor. Vamos. Ahora tenemos el numerito. Número, número, número 24. Número 24. 2-4. Número 24. Se hace esperar. Se hace rogar el consuelo. Ahí está, entonces. Aparece el número 62. 6-2. Número 62. Número 62. Seguimos. En vivo todos los viernes, 20 y 30 horas. En Totoras y todo el ámbito de la región aparece ahora el número 16. Ahí está, número 16. Será este. No, sí, sí, bingo. Sí, señor, bingo. Un solo ganador. El bingo tiene la vez de Bertotti Negocios y Servicios Inmobiliarios en Avenida San Martín. Ahí al 1.000, al 1.100 en Avenida San Martín en nuestra coqueta ciudad de Totoras. Un solo ganador para el consuelo. Se lleva 2.000 pesos. Este cartón es el ganador que tiene estos números. A ver, 8, 11, 16, 22, 29, 33, 35, 41, 42, 53, 58, 68, 77, 78, 89. Son los números que dieron ganador a este afortunado. Ahí está, en este consuelo. 2.000 pesos. Un solo ganador para el cuaterno, uno para la quintina. El acumulado, el de mayor recompensa para el viernes que viene, va a estar en 35.000 pesos. Gracias a Lucas, que nos acerca a los ganadores. El cartón lleno va a tener 6.000 pesos para el viernes que viene. Y el consuelo, 2.000 pesos. El ganador del cuaterno es para Graciela Bufarini. El número de cartón es 11.228. Vive en Saavedra, el 1.100. Ahí está, entonces, número de este bingo, el 119 de sorteo. Ahí está, entonces, el cuaterno. Un solo ganador, decíamos, Graciela Bufarini. Número de cartón, 11.228. La quintina, la línea. El número de cartón es 10.516. Para Ana Moriena, que vive en Rivadavia, 805. El acumulado, quedó vacante. El de mayor recompensa para el viernes que viene, va a estar en 35.000 pesos. El tope, que más, que para saber si hay un ganador o seguirá quedando vacante, será hasta la bolilla 45. El cartón lleno. El tradicional número de cartón, 7.583. Es para Hugo Bravo, que vive en General López, sin número. Y el consuelo, el de 2.000 pesos. Ahí está, entonces, número de cartón, 8.368. Es para Bustos Ricardo. Próximo sorteo, viernes 25 de septiembre. Te decía, el de mayor recompensa, el acumulado, está en 35.000 pesos. 20 pesos el cartón, ayudás, jugás y te divertís en familia, en tu casa y colaborás como si fuera poco con esta gran entidad que tiene la ciudad de Totoras, como son los bomberos voluntarios. Nada más, feliz fin de semana. Ahí está Farmacia Pese, también saludamos. Gracias, Farmacia de Turno. Ahí está, sí, señor, está Farmacia Pese en San Lorenzo y Belgrano. Yo lo voy a decir así, como cuando andaba de cartero San Lorenzo y Belgrano, o si no, Belgrano 998, mejor. Ahí está, entonces, su número de teléfono es 156-18-897. Hasta el día de la primavera, va a estar, hasta el 21 de septiembre, va a estar de turno esta flamante farmacia que está aquí en la ciudad de Totoras, como es Farmacia Pese, estará de turno. Te decía, entonces, nos encontramos el viernes que viene, buen fin de semana, va a estar lindo el fin de semana, este bingo solidario de los bomberos, todos los viernes por Canal 4 en la frecuencia 2 de nuestra tele, o si no, FM Espacio 91.1. 20 pesos el cartón a esperar tu vendedora, a recorrer el comercio, los comercios, es que todos tienen siempre un cartón disponible. Y si no, te podés llegar al cuartel, el saludo y el reconocimiento para todos los muchachos de ahí, para la gente del canal, para Darío, para Cristian y para Gerardo, entonces, gracias por este espacio. Ahí está, entonces, muchas gracias, muy amable, buen fin de semana, chau. Aquí me ven Aquí me ven Aquí me ven Aquí me ven Aquí me ven